A todo Centroamérica, qué bueno que se conectan porque tenemos a nuestro Diamante Elite de Costa Rica y estoy seguro que le van a aprender muchísimo. Si algo admiro mucho de Adrián es cómo maneja estos entrenamientos, estoy seguro que les va a encantar y por eso pedí la grabación porque podemos, aparte de verlo en vivo, podemos repasar y repasar todo esto, ¿verdad? Les agradezco a todos, a los gerentes que están en este momento, a la gente, al staff en general y sobre todo a todos estos empresarios que están aprovechando estas reuniones. Sí, esta es la cuarta con muy buenos números de audiencia y bueno, sin más preámbulo, Adrián, te dejo el escenario todo listo. Comenzamos contigo. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta, como siempre, el pendiente de todos nosotros, ¿verdad? Esta es una iniciativa que tuvo para vernos como una región, ¿verdad? Creo que ahorita todos estamos claros de que dejamos de vernos tan regionalizados, o sea, y ver ya más allá de nuestras propias fronteras y entender que Centroamérica es un país. Prácticamente, si nos ponemos en comparación con Colombia, somos del tamaño de Colombia. Así que tenemos que derrumbar esas fronteras y si no lo hacíamos nosotros, lo hizo el coronavirus, nos obligó a derrumbar fronteras. Y bueno, antes de empezar, también quiero darle una felicitación y un saludo. Aquí está mi patrocinador, Cristian Rodríguez. Mucho gusto, Cristian. Te veo como en un estadio lleno de gente. Ya salió la cuarentena. Vamos a darle el micrófono ahí. Ahí está, ya se escucha. Salió la cuarentena, Cristian. No, hay que actuar como si no lo hubiera. Qué gusto. Bueno, felicidades por esos 24 años de mi life. 24 años ya, carrera impresionante, impecable. Y bueno, felicidades por ese liderazgo que han mostrado. No solo en Costa Rica, Centroamérica y Mundial. Felicidades. Mucho gusto. Y por ahí también me encuentro a Diego Varón, otra persona súper importante en nuestro negocio en Costa Rica. Es la mano derecha de, ya no de Jorge Urbuleo, de Costa Rica. La mano derecha, de right hand. Entonces, bienvenido Diego Varón. Entonces, bueno amigos, hoy tenemos mucho material. Vamos a condensarlo en esta horita. Bueno, primero que nada, antes de arrancar, recordar la importancia del Día Morado. Tenemos este sábado, este 9 de mayo, adelantado el Día Morado Mundial. Recuerden que esto comenzó el año pasado, que fue el primero. Y fue, pues, proyectado a nivel mundial, ¿verdad? A través de los diferentes medios que utiliza Mi Life. Y bueno, es un día dedicado a ver todo lo que está pasando en cada uno de nuestros países, los avances económicos, los testimonios. Y es importante que estemos conectados con lo que está pasando en otras regiones. Porque, al menos en mi persona, eso me motivó mucho. A mí me motivó a ver cómo una Argentina con tanta bloqueo, con tanta cuarentena, que no puede salir ni a 500 metros de su casa, califica a gente como Antonella Martínez Oroelig, ¿verdad? Esas cosas, no las podemos dejar desapercibidas, son cosas que tenemos que rescatar. Y para eso es el Día Morado. La compañía nos va a poner, a todos con información al mismo nivel, nos van a decir hacia dónde vamos, la visión que tiene la compañía para este año, qué ha sucedido, qué es increíble, cómo se han vaciado los inventarios, al menos aquí en Costa Rica. Hoy nos entró un producto, y tú, que no duró ni 30 minutos. O sea, pucha, yo puse ahí en el WhatsApp, increíbles, hay empresas que hoy están viendo cómo se deshacen de sus inventarios, porque no venden, ¿verdad? Así no venden. Hace poco estaba en el Scotiabank y me decía el funcionario de que hay empresarios que han llegado a rogar ayuda del banco, porque no venden. Y nosotros viendo cómo hacemos para poder abastecer, porque todo se va como pan caliente. Eso es lo que a mí me da un privilegio, y es lo que a mí me da, y me llena el alma de haber tomado la decisión hace 23 años. Yo cumplo 24, si no mal recuerdo, 6 de junio, bueno, Cristian Sabra también firmé el contrato, y de verdad se los digo, amigos, como muchas veces dije en mis conferencias, ha sido el contrato más importante, escúchale, más importante en mi vida. Y hoy lo estoy demostrando con esta situación de crisis, crisis, porque ahorita vamos a hablar qué es una crisis. Así que, día morado, 9 de mayo, 10 de la mañana hora Costa Rica, Centroamérica, y sería en este caso, 11 hora Panamá, y ahí se estará promoviendo los diferentes WhatsApp y medios. Hay que estar todo mundo morado conectados, porque hay muchas noticias que nos van a dar. Hoy creo que hubo un programa de Amaury en vivo por Facebook, y él mencionaba que tiene mucha información por compartir este sábado. Así que, el mundo morado, todos unidos el día 9 de mayo, conectados con toda la actitud, ganas, y metan toda la red que puedan usar. Tienen que tener toda su organización conectados para que vayan al mismo nivel que ustedes. Así que, bueno, por ahí quería arrancar. Aparte que también vienen unas herramientas que nos van a lanzar el día de mañana o pasado mañana. Hablando con Diego Calderón, nos decía, me decía que la empresa está desarrollando una herramienta para trabajo internacional. Espectacular. Una idea que ya alguna de nosotros que veníamos trabajando internacional, teníamos como muchas situaciones para que la información se unificara más fácilmente, y ya la empresa lo va a hacer. Así que, listos, porque entre mañana y pasado nos lanzan una plataforma de unificación de información. O sea que, nos va a permitir crecer en cualquier parte que ustedes quieran, vamos a tener la información a la mano, y así va a facilitar todo nuestro trabajo de marketing y redes sociales. Así que, listos, porque se vienen cosas grandes, amigos. Y bueno, vamos a arrancar primeramente, porque ahí tenemos unas participaciones especiales. Yo decía antes, quería primeramente hacer una pequeña introducción del proceso que estamos viviendo, ¿verdad? Para que podamos comprender las participaciones que van a haber. Ustedes saben que cuando se presentan situaciones, hay procesos en la mente, en el ser humano, ¿verdad? Yo he estado escuchando varios programas de psicología, de desarrollo humano, y pues cada uno tiene sus propias palabras, yo se las voy a decir a las mías, pero todos nos hablan del proceso que un ser humano lleva ante una situación, ¿verdad? Sea familiar, personal, del país, o en este caso mundial, ¿verdad? Y bueno, entre esos procesos que yo creo que aquí todos los vivimos, ¿verdad? A mí me sorprendió escuchar una Kenia, una Mauri, en el primer mundo morado que hubo, decir que ellos también, pues tuvieron, al principio también decía Kenia, tuve miedo, hasta que me acordé que mi papá me enseñó sobre los miedos, ¿verdad? O sea, todo ser humano tiene el derecho de pasar procesos, o sea, a mí el que me diga que no, pues a partir de ahora lo llamo el Mesías, ¿verdad? Porque solamente creo que Jesucristo tenía la capacidad de sobreponer el tal sufrimiento que si le pusiera una corona lo pudiera superar. Nosotros, los seres humanos comunes, pasamos etapas, la diferencia, radica en el que la pase más rápido, ¿verdad? En que pase un proceso a mayor velocidad y es lo que OMI nos ha preparado, a prepararnos ante las crisis, a prepararnos ante las situaciones por resolver. Nos dan herramientas de muchos sentidos internas, externas, para poder avanzar más rápidamente que el resto. Y creo que gran parte de lo que ha pasado en el mercado es que nosotros nos recusimos rápido. En cambio, otras industrias no tienen las herramientas que nosotros tenemos. además de los productos y todo lo que ustedes saben. Entonces, bueno, en este proceso que yo quería hablar como Centroamérica porque lo he visto con Guatemala, El Salvador, tengo organización en la mayoría de países de ustedes y sé los procesos que hemos pasado y que han pasado. Algunos inclusive todavía están viviendo algunos, como Panamá. Pues ustedes saben que esa parte, esa línea arranca esta pandemia, lo primero que uno dice es aquí no va a llegar. Eso fue lo primero que yo pensé y creo que la mayoría, eso es en China, eso aquí no va a llegar. Eso es lo primero que pensó la mayoría. Cuando se dieron los primeros casos, el proceso solamente es decir, mira, sí llegó, pero a mí no me va a tocar, eso es una gripe. Esa fue la segunda etapa que la mayoría vivimos, ¿verdad? Una vez que empezaron a crecer los casos y vimos que era una simple gripe, ya viene el siguiente proceso mental que decir, a la pucha, esto sí es fuerte. Entonces, ya comienza a aparecer el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Eso se lleva unos días, un mes, etcétera. Después de ese proceso donde ya ves que la cosa se puso más grande, comienzan los pánicos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar decisiones y creo que las tomamos en marzo. Porque hoy voy a hablar de las cuatro mentes que hay que tener para poder enfrentar cualquier cosa. No solo esto, lo que a mí me preparó Jorge hace muchos años fue para confrontar lo que fuera. Si algo que yo tengo agradecimiento en esta empresa son las etapas que tuve que aprender a superar porque no he sido la primera en mi life. Se los digo que tengo 23 años, he vivido muchas etapas dentro de mi life de las que hemos tenido que resolver como equipo, como familia, como la que tuvimos en el 2009. Acuérdense en los compañeros a ver, levántenme la mano así. ¿Quiénes de ustedes vienen y se acuerdan desde el 2009 en mi life? Lante la mano. ¿Se acuerdan del coronavirus del 2009? Se llamaba coronavirus fuentes. Bueno, nosotros estamos preparados para ese tipo de cosas, ¿verdad? Tuvimos un coronavirus adentro de mi life y la superamos y lo sobrepasamos y nos fortalecimos y crecimos más, ¿verdad? Porque la empresa ha crecido más desde esa época. Entonces, yo creo que algo que yo valoro en mi life es la preparación que me han desarrollado de todo tipo. Entonces, en esa curva pasamos por el tapa del pánico y ahí es donde vienen las decisiones de las mentes que vamos a hablar. Una vez sucedido esto, si ustedes ven ahorita las gráficas de los contagios que hay, comenzaron a caer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué está sucediendo? Ahorita hoy lo vi en la calle. La gente ya comienza una etapa a decir, bueno, ni modo, aprender a vivir con esto. ¿Estamos de acuerdo? Es la etapa donde la gente dice, no, ya tengo que salir, voy a aprender a vivir con esto, voy a aprender a cuidarme más, voy a aprender a continuar mi vida. Y es lo que creo que ahorita está sucediendo en cada uno de nuestros países, los que ya vamos con ese tipo curva hacia abajo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo me preparé con cuatro, de cinco, quiero hablarles, de cinco mentes importantes que todos tenemos que aprender porque pasado esta situación, no crean ustedes que va a ser la última vez. Habrán otras que hay que resolver en el futuro. Eso me lo dijeron a mí en el 2010. A mí me dijeron a Adrián, esta es el 2010, no es la última. Y vean ustedes, 2019 nos cae otra, 2020, ¿estamos de acuerdo? 2019, 2020. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo más importante de esto es en lo que tú te transformas, en cómo te preparas para sobrellevar cualquier cosa que venga. Entonces, hay cinco mentes importantes que yo desarrollé. La primera, mente limpia. O sea, lo primero que creo que la mayoría hemos hecho es, y los que están creciendo que ahorita van a conocer algunos, es el proceso de la mente limpia. Recuerden que como tú comes, así es tu sistema digestivo. Porque estos homens nos han enseñado que hay que aprender a comer. Si comes chatabra, te enfermas. Si comes grasas, excesos, comes a horas tardes de la noche, ¿verdad? Ustedes saben ahora que el nuevo Nobel, el nuevo premio Nobel de nutrición fue un japonés que descubre que el ser humano no debería comer después de las seis de la tarde porque nuestro cuerpo produce una hormona muy importante que se llama la melanina y eso genera el descanso, lo que es la desintoxicación del cuerpo y genera una serie de elementos que inclusive se ha descubierto en la epigenética que la melanina, alguien me movió ahí, vamos a ver, algo pasó, ¿sí me están escuchando? ¿algo pasó ahí? Este, ¿Jorge? ¿Jorge? ¿Me escuchas? Uno, dos, tres. Sí se escucha. Ok, listo. No sé qué sucede, que alguien entró con la cámara. Voy a pedirles que si tratan de no tocar los controles porque ya no me veo yo, no sé qué pasó. ¿Sí me están viendo? Ok, ahí estoy. Listo. Entonces, les decía que la epigenética ha descubierto que la melanina, esta hormona que nuestro cuerpo produce a la hora antes de dormir, después de las seis se comienza a generar en el cuerpo, inclusive llega a tal nivel que te permite a tu cerebro entrar en algo que se llama las ondas alfa, y zeta, que es las necesarias para transformar la vida. O sea, escuchen lo que estoy diciendo. Y han logrado relacionar esa hormona con la sanación total. Imagínese usted que la mayoría de nuestras generaciones come después de las seis. O sea, ¿qué tiene que ver esto? Que si como el cuerpo tiene malos hábitos, nuestra mente igualmente tiene malos hábitos. Entonces, cuando empezó esta situación, yo entendí que tenía que tener mente limpia porque si no te metes en un círculo vicioso en la cual llega un punto donde se vuelve un hábito y es donde el pánico te come porque te conectas con las noticias chatarras. Entonces, yo al menos en lo personal decidí hace, ¿qué? En el mes de, cuando arrancó esto fue en febrero. Ya para el mes de marzo yo tuve una decisión, no voy a ver una sola noticia más de lo que tiene que ver con esta situación porque me va a carcomer. Entonces, lo primero que aprendí en Omni, mente limpia. Eso te va a permitir comenzar a ocuparte en otras cosas. Número dos, mente positiva. Algo que hice a partir de marzo para acá fue comenzar precisamente a leer todo lo que les estoy diciendo. Empecé a usar los ratitos de lectura para cosas que me fueran a beneficiar y empecé a leer gente que me ayudara con el tema de meditación, con el tema de la frecuencia, con el tema de lograr equilibrar tu cuerpo. Entonces, este tipo de material el cual puedes obtener por cualquier medio de YouTube, libro, etcétera, comienza a trabajar en que tus frecuencias cambien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fue la segunda mente que yo tengo que trabajar. Limpia, positiva. O sea, ponerme en otro canal. Así como los radios. Si usted quiere sintonizar, por ejemplo, en Costa Rica, el radio, qué sé yo, el de la música jazz es 95.5. Punto. Si yo quiero escuchar música jazz, tengo que sintonizar 95.5, la frecuencia. Si yo sintonizo 98.7, escucho radio monumental. No voy a escuchar jazz, voy a escuchar fútbol. Entonces, depende de lo que usted quiera, su frecuencia tiene que ser esa. Entonces, yo entendí que tenía que hacer la segunda que era sintonizar con lo que yo quería que sucediera en estos meses. Porque si no, me iba a carcomer. Porque es muy fuerte la noticia afuera. O sea, obviamente la noticia es el momento. Todo mundo te va a hablar de eso. Los vecinos, los periódicos, el Facebook, el Internet, las televisoras. O sea, es lo que te van a bombardear constantemente 24.7. De hecho, imagínense ustedes que aquí en Costa Rica por medio de la televisión cablera se hizo un canal de coronavirus. Así le pusieron el canal coronavirus. Es 24 horas dándote información del coronavirus. Entonces, y la gente se conecta y lo conversan afuera del barrio. O sea, yo sé porque yo vivo en un condominio y sé lo que conversan los vecinos. O sea, 24.7. Entonces, nosotros en GomiLive nos han enseñado algo muy claro. Tenemos que saber qué escuchamos, qué oímos y qué escuchamos. Oír es muy diferente a escuchar. Oír es que la gente, yo oigo, ahorita oigo a Mateo que está afuera de la casa en la patineta, oigo la ulla. Escuchar es poner atención. Y nos decía Carlos Franco, cuando tú pones la atención está tu energía. Entonces, fue la segunda mente que yo tuve que desarrollar en estos dos meses. La tercera mente, la ocupada. O sea, yo contaba un programa que algo que entendí era que si tú te pones a ayudar a los demás, ocupas tu mente. Entonces, yo empecé a ver qué tipo de herramientas, qué podía hacer para servir a la gente. Cuando ahora en el mundo morado dijo nuestra amiga psicóloga Montserrat, dijo, ¿cuál es tu propósito hoy de vida? Yo entendí algo en ese minuto, con esa meditación. El mío, lo personal, es lograr que cada persona del equipo, o no equipo, porque muchos que me han llamado ni siquiera son de mi equipo, pero que cada persona, cada señora, cada persona que no sabe manejar la tecnología, sepa donde esté y vive donde viva, tenga la oportunidad de llevar comida esta semana. Ese fue mi propósito. Y al ponerme ese propósito de ocuparme, tu energía cambia, porque tú estás en otra posición. Y ahí viene la siguiente mente, la creativa. Comienzas a crear. Y ahí fue donde nosotros diseñamos el tema de las juntas virtuales por Zoom, diseñamos un seminario que dimos por internet un sábado, hemos diseñado herramientas, hicimos un grupo de alianzas donde estamos compartiendo herramientas internacionales. O sea, comenzamos a poner nuestra ocupación en crear. Y cuando tú creas, ya no hay tiempo, no hay cabida para otra cosa. Tal vez usted me dirá, ay, ¿qué haría más egoísta? Hay gente muriendo en el mundo. ¿Qué haría más egoísta? Hay gente ahorita que perdió su empleo. Sí, yo sé. Yo sé que eso pasa. Y no puedo tapar el dedo con un sol. Perdón, no puedo tapar el sol con un dedo, después con el chapulín. El sol con un dedo. Pero sí te puedo decir algo. Yo puedo ayudar a esa gente con una frecuencia diferente. Porque yo no puedo ir a Francia, a Italia a salvar a la gente. Pero sí puedo hablar del producto hasta que me canse. Y hasta que siga cansado. No importa. Sí puedo mandar frecuencias diferentes. Sí puedo ayudar a gente que por el momento necesita servicio. Y eso sí puedes hacer tú y yo. Entonces, mente creativa. Y para mí me lleva a la siguiente mente. La mente soñadora. Que es algo que Jorge siempre me enseñó. Ponte a soñar cuando nadie está soñando. Ahorita la gente está cubriendo. Ponte tú a soñar. Empieza a trabajar tu mente en qué quieres lograr. Y algo que hemos trabajado con todo nuestro equipo es que le estamos haciendo una pregunta a cada uno de ellos. ¿Cuál es tu meta y tu sueño este mes? Ponga a la gente en otro nivel. Ponlo en otro canal. ¿Cuál es tu sueño y tu meta este mes? Y eso hace que la gente salga a volver a enfocar lo que siempre hemos hecho en Gomi Life. que es pensar en nuestros propósitos. ¿Verdad? Y por último que en realidad son seis mentes la mente atrevida. Y aquí es donde quiero tener hoy en conferencia vamos a tener unas entrevistas con atrevidos. Es urgente pero que se atrevió a hacer lo que otros no hicieron. Se atrevieron a usar la tecnología que otros no usaron. Se atrevieron a aprender lo que otros no quisieron aprender. Y esta mente atrevida este atrevido que se metió sin saber cómo aprender una computadora algunos de ellos nunca habían hecho siquiera un pedido por WhatsApp. Se atrevieron. Y ese atrevimiento hoy en estos momentos se volvieron expertos. Y ahora resulta que la gente que todo el mundo le pregunta ¿cómo se hace esto y cómo se hace el otro? Y muchos de ellos nunca lo habían hecho. Así que hoy vamos a tener unas entrevistas con algunos de los que han subido nivel en estos últimos dos meses. Atrevidos. ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno quiero abrir el micrófono en este minuto a mi amiga Jocelyn Farrier Plata Suprín de Costa Rica en este mes. Aplauso a todos. Aplauso, aplauso. Vamos a abrir el micrófono. Jorge, ¿me ayudas con el micrófono Jocelyn? También vamos a abrir, bueno, vamos a abrirlo uno por uno. Vamos a abrir los tres. Si se interrumpen quitamos alguno. Entonces vamos a abrirle a ver si por ahí está ya Silvia Ormasis Plata Suprín de Costa Rica en dos meses de haber empezado Omni Life Silvia Ormasis no sé cómo estás este he puesto tu nombre en el Zoom y le vamos a abrir el micrófono a Yesenia Campos Yesenia Campos de Costa Rica también Nueva Plata Suprín este Jocelyn trata tú de dar el micrófono porque creo que este Roblox no está pudiendo ahí está listo hola Jocelyn ¿cómo estás? Bien, bien por dicha ¿cómo están todos? Felicidades Muchísimas gracias Aquí estamos todos los centroamericanos como viste ahorita en el YouTube Qué emoción qué emoción que todos los países estemos aquí unidos Y bueno Jocelyn la verdad nos sorprendiste ¿verdad? Llegaste a Plata Suprín muy pronto sé que tuviste un pelito del oro premier ¿verdad? Sí, un pelito Cuéntanos en 10 segundos ¿qué hacías antes de Unilife? Antes de Unilife trabajaba en la ferretería EPA ya tenía casi 12 años de trabajar para ellos y realmente yo estaba muy emocionada de cómo se trabajaba en la parte de Unilife y no lo pensé ni uno ni dos veces yo quería ese estilo de vida y renuncié me dijeron que si me volví loca que cómo dejé una estabilidad de tantos años no me importó la emoción me ganó y realmente es el día de hoy que no me arrepiento de haber tomado esa gran decisión y he crecido mes a mes con todo y pruebas porque la más difícil de haber renunciado es la muerte de mi mamá hace un año atrás exactamente un 6 de mayo ella murió y ahora estamos en una situación totalmente diferente la recuerdo con mucho amor pero ahora estamos en muchísimas mejores condiciones mi familia yo y la verdad es que esto me tiene súper emocionada wow Jocelyn bueno eso es algo importante verdad la muerte de un familiar tan cercano como la mamá no es fácil es una es algo que hay que superar verdad de ahí viene una pregunta que quiero hacerte muy importante que es cuando empezó esta situación de la pandemia tú no eras plata suprime no pregunto estas preguntas estas respuestas que les voy a pedir sean honestas verdad no importa hay que entender que todos son seres humanos y no hay nada malo tener miedo yo lo que quiero es que cada uno de ustedes vea cómo podemos superar esos miedos porque el miedo decía Pepe O'Regar una vez no se pierde del todo se controla esa es la diferencia entonces yo te pregunto Jocelyn tú tuviste miedo al inicio de la pandemia claro de la verdad es que sí del mismo miedo al inicio perdí hasta el mismo viaje a París con solo decirle vi muchas noticias entonces yo dije no 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 un momento he pasado pruebas más difíciles que estas y estas no me iban a superar y como dicen bajé pero me levanté con muchísimo más fuerza me levanté con muchísimo más fuerza aproveché mucho ese tiempo en casa para reinventarme con el equipo nos comunicamos el doble verdad porque antes con el trajín de hacer muchas entregas y eso nos costaba más y ahora nos comunicamos el doble o el triple o sea realmente subí más ahora para mí fue muy difícil haber perdido París aunque solo lo quería fue muy difícil pero gracias a eso me levanté me revisé qué es lo que estaba haciendo y lo mejoré en equipo verdad eso no fue una decisión solamente mía sino en equipo empezamos a hacer estrategias diferentes para que no tengamos este tipo de situación que nuestro negocio vaya creciendo siempre Jocelyn tú descubriste a qué le tuviste miedo qué pasó en tu cabeza que creíste que iba a pasar que por andar afuera yo contagiar a algún familiar porque tengo a mi abuela que es un adulto mayor más que todo es por eso por el tema de la familia uno decía que uno se exponía y todo eso entonces fue como una decisión pero yo dije nadie va a traer el pan de la casa si no es uno entonces alguien tenía que salir a trabajar entonces me puse a hacer planes estratégicos e incluso cuando ya me levanté trabajé mucho en redes sociales en envíos en correos de Costa Rica salí menos igual pude colocar más productos igual ya ahora salgo un poquito más y ya coloco más los productos ya como en San José o más voy más a la tienda pero ahí fue donde yo me levanté y la verdad es que empecé a tomar mucho producto yo dije tenemos los mejores productos yo tengo los cuidados en mi cremita antibacterial mi Omiflux mi OneCMix entonces gracias a Dios aún con todo eso la pandemia ni un refri lo he tenido bueno vean que interesante ese miedo vamos a ir viendo los diferentes miedos que hay sobre todo en este momento y uno es a enfermar entonces la solución de Jocelyn fue tomar mucho producto eso me gusta escucharte eso significa que a veces tenemos que confiar en los productos que dejamos de ver los productos y tenemos que entender que el problema del sistema inmune si ustedes escuchan a todos los virologos te lo van a decir yo he oído varios programas de ellos y la mayoría te dice sistema inmune alto no tienen por qué preocuparse el problema está en el sistema inmune bajo y debilitado y un sistema inmune alto Jorge Vergara nos enseñó cómo era ojalá decía Jorge seis veces al día decía Jorge seis veces al día o sea seis Omiflux al día eso es un sistema inmune alto Jocelyn antes de la pandemia tu fuerte eran herramientas sociales digitales o no si siempre ha sido muy fuerte ok ya lo habías empezado a trabajar ya lo habías empezado a trabajar ok cuál de ellas es la que más utilizas qué es lo que más te ha funcionado en redes sociales ok para mí marketplace y pagar publicidad cuánto pagas más o menos por mes bueno el mes pasado tuve un promedio como de 25 mil o 30 mil colones por ahí el mes pasado en el mes ok en el mes para el resto de los países son 50 dólares algo importante Jocelyn aquí quiero aclarar invertir no le tengan miedo a invertir un negocio tiene que invertirse pero nuestras inversiones son tan pequeñas ¿verdad? y aquí Cristian no me deja mentir porque ambos somos socios de un club de Santana que solamente el año pasado perdió más de un millón de dólares yo fui a la segunda reunión que hubo el club y decía al club que este año perderían medio millón y aplaudieron que en el tercero iban a ganar y yo me volteé a ver con Viviana y le digo wow Vivi y aquí hay gente en Omni que por una entrada de un dólar se pone a llorar y un club medio millón de dólares porque esos son empresarios de verdad de los que no le meten dinero a los negocios por algo son dueños de la BMW son dueños de los grandes negocios porque fueron entrenados para enlizgarse entonces felicidades Jocelyn me gusta eso que me dices algún anuncio que te ha funcionado mucho que pueda convertir algún enunciado algo que diga pucha este anuncio me ha funcionado bueno realmente sí de hecho el equipo también lo duplicó como dicen y todos empezamos a pagar publicidad por eso juega la duplicación verdad es usar palabras muy cortas a la hora del negocio hablar más que todos los beneficios una de las partes que yo puse aunque la palabra afiliate no sé por qué la gente lo identifica muy bien aunque somos un negocio no sé por qué a mí me funciona esa palabra y unirte a nuestro equipo de trabajo porque ya estamos hablando de equipo verdad no es que vamos a quedar solos y mucha gente dice que es lindo que trabaje en equipo que uno no quede solo me dice porque yo trabajo en revistas y catálogos y a uno lo hacen solo entonces son palabras como muy claves y los beneficios que le digo con solo adquirir un kit de 23 mil colones ya puedes iniciar a comprar con descuento entonces la palabra de descuento la gente le encanta y otra parte y si compras tu kit en línea envío gratis y eso es algo que la gente le ha encantado casi que la mayor parte de las afiliaciones han sido unidos del mío y del equipo excelente entonces el consejo es poquito enunciado la palabra fillet te ha funcionado y el tema del envío gratis del kit porque Humilide nos dio esa opción para ayudarnos en esta situación así es verdad ok Jocelyn alguna palabra final que quieras decirle a Centroamérica si claro este bueno como me lo dijo una vez Renan me dice usted ha pasado pruebas de pruebas me dice realmente este es aquí el resultado de permanecerse constante verdad te agradezco mucho de ese digamos eso que él vio en mí verdad y así yo me siento una persona súper fuerte es que por más difícil que se ponga la situación siempre hay que ponerse a trabajar entonces crisis siempre va a haber momentos difíciles va a haber yo siempre se le he dicho Dios siempre manda a sus guerreros las pruebas más difíciles pero porque sabe que nosotros vamos a poder con ellas y ponerse a trabajar un día así el otro también triste feliz contento con cualquier estado de ánimo ponernos a trabajar una última pregunta Jocelyn las personas que te hicieron plata sufrir fueron cuatro cuántas cuatro sí cuatro ok ellas también pasaron por mía tú las tuviste claro sí ellas pasaron por mía pero igual se levantaron se levantaron con al mismo nos duplicamos pasamos los mismos miedos lo conversamos nos conversamos como equipo y nos pusimos a hacer estrategias nos pasamos lo que más me encantó del mes de abril que crecimos es como como todas se compartieron herramientas aún no siendo no una no ganando de la otra como otra que tenía dudas le contestaba a la otra en el chat digamos del grupo de nosotros de whatsapp como ellas se ayudaban entre ellas que si ocupas algo yo te ayudo o sea eso yo sentía guau qué equipo muchas ponían y mira tal día hay capacitación de zoom y pasaban el link y todo eso yo dije tengo líderes en mi equipo ya trabajan por sí solas incluso me sorprendieron que hasta afilian más que uno afilian rapidísimo tengo casos de 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 Iriana verdad y Jensi y bueno no Marcela y Gil también han estado afiliando de una manera sorprendente es que es un liderazgo que y de ellos también aprendió mucho ellos aprenden de mí yo aprendo de ellas entonces realmente es un aprendizaje una es muy creativa la otra es muy constante la otra es muy competitiva la otra pega buena gente como le digo yo que invierte bastante o sea yo aprendo cada una hasta les pregunto qué están haciendo diferente nos pasamos todos los tips y la gente nueva viene con ideas más innovadoras yo estoy impresionado como una persona recién ingresada el montón de ideas que traen yo estoy realmente sorprendida de todo lo que Dios le tiene a uno preparado claro porque esas redes que estás invitando ya vienen con el tema de la tecnología eso es importante para el resto cuando empiezas a construir una red digital esa gente viene muy acostumbrada a eso entonces te va a facilitar ¿verdad? entonces es aquel lema que es si yo no sé mucho consigo alguien que sepa estamos de acuerdo entonces Roselyne ¿de cuántas linas tiene? hay cuatro que te hicieron plata supreme pero ¿cuántas tiene? en total somos bueno en primer nivel tengo como 37 ok en primer nivel y aún digamos yo me llamo mucho la atención porque aún no tengo una red totalmente enorme pero con la que tengo es enorme ¿si me entiendes? el tema del desarrollo el liderazgo de cada una de ellas y la duplicación de ellas para abajo es donde ha crecido demasiado ok bueno ojo el dato para todo Centroamérica 37 líneas 4 funcionan ese es el dato Jocelyn muchas gracias Dios te siga bendiciendo te admiro mucho sé lo que has hecho y sé para dónde vas felicidades y te damos un aplauso central a todos muchas gracias a todos ahora vamos con nuestra amiga Yesenia Campos también costavicense Yesenia ahí te estoy dando el micrófono vamos a ver tienes que prenderlo tú ahí estás yo creo que ya me escuchas Yesenia mi amiga Yesenia bueno Yesenia es interesante muy bonito su proceso muchas veces afiliada varias veces creo que creo que creo que tiene todos los maletines que tuvieron y este y hoy pues retorno a Omilife hace unos añitos atrás y un éxito calificar a Plata Supreme en este mes de marzo Yesenia ¿qué nos puedes contar así brevemente un poquito qué cambió en ti para que Omilife ahora sí te funcione? bueno buenas noches como dice Adri mi nombre es Yesenia Campos y bueno sí tuve pues varios clips de afiliación y creo que pues más que todo esto es una decisión siempre me he quedado muy en claro una vez me dijo una chica si me afilió con Adrián Macís que es diamante me voy a hacer diamante y pues puedo decir no porque yo lo viví me afilié tres, cuatro veces con Adrián Macís que es una excelente persona y hoy por hoy forma parte de mi familia y no fui diamante con Adrián Macís porque yo no tomé la decisión de hacerlo hasta que realmente pues tuve la necesidad y yo tomé la decisión de hacerlo y pues puse mucho en práctica así lo conocido de Adrián de Vivi de ahora mis líderes que son Esteban y Lucía pues entonces me convertí en ese Plata Supreme pues que soy el día de hoy gracias a Dios a ellos y pues principalmente pues a mi equipo pero más que todo es como dice Adrián una decisión es soñar creer y creérmela yo también porque pues cuando uno pasa por tantas cosas tal vez en el momento de que me afilé tres, cuatro veces no lo no lo necesitaba o no lo veía como como gran cosa que no lo necesitaba económicamente pero cuando uno pasa tantas necesidades y pues veía a Adrián viajar a Vivi pues muchas cosas yo decía ¿por qué estoy pasando tantas necesidades? ¿por qué estoy pasando tantas con mis hijos y que no tengo y pues tengo un gran negocio en mi mano y no lo hago? ahí fue cuando decidí de hacerlo sí, sí me costó realmente el que dice que esto es fácil es mentiras porque no es fácil es decisión de uno sí y hay que trabajar mucho para llegar donde uno está pero es solamente es querer hacer las cosas ocuparse no preocuparse ocuparse de lo que sí están mis manos y trabajar con el equipo más que todo este mes es lo que más he aprendido a trabajar con el equipo y que las cosas se den hemos pasado muchísimas necesidades como decía la compañera pero creo que esa parte la que nosotros creo que debemos todos de aprender y es cuando saben más rico de verdad cuando más cuesta las cosas y uno las consigue por uno y por enseñar el equipo lo que uno ha aprendido de verdad crecer y el equipo lo que más me ha gustado Yesenia ¿cuál habilidad has tenido que desarrollar que no tenías? o sea que cuando empezaste ahora en esta nueva etapa en OVNI que yo me acuerdo bueno muchas veces decirte algunas cosas que te costó y las desarrollaste ¿cuáles han sido esas habilidades que has tenido que generar? pues muchas la verdad que muchas es romper muchísimos miedos muchísimos muchísimos miedos de montarme de un bus de hablar esto que estoy haciendo acá creo que me pueden ver un poco nerviosa porque es la parte que todavía tengo que aprender mucho pero sí o sí tenemos que hacerlo porque pues no me montaba en bus no me gustaba hablar Adrián dio una conferencia que me encantó hace poco de que pues a veces decimos queremos y pues quiero estar ahí y doy un paso adelante pero a la hora de la hora cuando me toca estar al frente corro hacia atrás y me voy alejando siempre de ese escenario esa parte creo que la que más me ha costado aprender pero estoy dispuesta a seguir aprendiendo y estar aquí con todos ustedes vencer miedos muchísimos miedos de mi celular se lo decía una compañera ayer que me llamó como dice Adrián y cuando pues uno llega a este nivel hay muchas chicas que piensan que es magia no, no es magia es mucho trabajo de que uno llega pues a eso y vencer más que todo ese miedo de decir que sí puedo y pues cómo lo voy a hacer de no hablar porque no hablaba con mi equipo prácticamente decía pues mandaba una que otra imagen no sabía usar whatsapp prácticamente no sabía usar redes sociales y he tenido que aprender todo no el teléfono no come la computadora no come es simplemente saber aprender porque esa vez nada más dejarse que wow Yesenia me comentaste ahora que llegaste a plata supreme yo te llamé estuvimos hablando un ratito que cuando arrancó la primera semana usted decía wow va muy lento venía la semana santa Costa Rica estuvo cerrada la semana santa por temas del gobierno de salubridad que nos mandaron a cerrar todo en esa semana tú me comentaste algo parecía como que no pero sí se dio o sea coméntales sí la primera semana lo vi en mi teléfono me dio miedo creo que pues a todos nos dio ese miedo de que pues de cómo está el país y cómo está todo el mundo vi mi teléfono la aplicación y lo que llevaba eran 3100 puntos no se me va a olvidar creo que nunca la primera semana la primera casi quincena y pues mis puntos estaban pésimos yo llevaba 100 puntos y no me da pena decir los 100 puntos la primera quincena y yo dije Dios yo pago casa tengo familia tengo 4 hijos vivo de este negocio al 100% y pues lo que decía ahora a veces nos preocupamos y no nos ocupamos de lo que sí está en nuestras manos y decidí yo dije no sí pues realmente ver a mi equipo mi equipo es súper lindo y el equipo por el cual pertenezco que es de Lucía y Esteba que le agradezco infinitamente a Dios pertenecer al equipo de ellos nos han enseñado demasiado y con el ejemplo entonces decidí de lo que sí estaba en manos y ponerme a trabajar en redes sociales que es lo que aprendí y me encanta y pues no solamente yo sino enseñan en mi equipo lo que yo estoy haciendo y pues se nos dio gracias a Dios wow bueno eso es como en el fútbol nunca hay que dar el partido por perdido se puede ir perdiendo 1 a 0 pero si usted tiene la mentalidad de sobreposición termina dándole la vuelta y ganando un campeonato mundial eso fue lo que pasó tu mentalidad continuó y le dio vuelta al partido así que amigos no tenemos la toalla antes de yo conozco empresarios que me dijeron no hombre abril va a estar durísimo o sea no había terminado marzo y ya estaban pensando en abril durísimo y yo les decía ¿por qué se dan por vencidos si no hemos empezado a jugar? o sea ¿cómo salir a jugar el partido ya pensando que voy a perder? no se dan por vencidos o sea vamos con la mente ganadora saquémoslo y bueno creo que Yesenia nos da un gran ejemplo de esa mentalidad y por último Yesenia ¿qué anuncio te ha funcionado que nos puedas compartir? alguno que usted diga escucha esta es una joyita que les puede ayudar a ustedes pues en lo personal le digo a Lu que yo siempre tengo ya como más de de dos años de tener mi anuncio que prácticamente dice lo que dijo la compañera anterior ¿deseas unirte a mi equipo? prácticamente es eso ¿te gustaría afiliarte y unirte a mi equipo de trabajo? y pues con una imagen pues muy muy de nosotros entonces eso pues me ayudó muchísimo y pues lo que son ventas prácticamente le entramos a lo que fue el kit capilar y pues trabajar la de uno como lo que estamos hablando ahora es trabajar realmente la imagen de uno no no todo nada más copy y pegue excelente ese es un muy buen tip importante es tener tu propia imagen para que no sea viral porque eso a Facebook no le gusta así que excelente respuesta y Yesenia ¿te hiciste plata supreme con cuántas líneas? me hice plata supreme con cuatro líneas ¿cuántas líneas tienes o cuántas tienes inscrito en todo el proceso del tiempo? 119 líneas de primer nivel ok vayan poniendo ojo porque hay gente que cree que con los únicos cuatro afiliados que tienen se va a hacer plata supreme y creo que ya tenemos dos ejemplos claros de que esto es un embudo ¿verdad? bueno Yesenia de verdad muy agradecido muchas gracias la admiro mucho la quiero mucho usted sabe y me alegré mucho el corazón cuando llegaste a plata supreme tú lo sabes que era algo que todos deseábamos y sabíamos que lo pudieras hacer felicidades gracias a usted Adri por la oportunidad y de igual manera los quiero montones y ahora vamos con Tita Ormasis vamos a darle aquí el micrófono Tita Ormasis apenas tiene dos meses en el negocio escuchen bien dos meses en Costa Rica ya es plata supreme Tita nos escuchas hola buenas noches ¿cómo están? buenas noches qué gusto bueno yo la conozco muy feliz muy honrada de la invitación muchas gracias la verdad es que las cosas buenas hay que compartirlas ya tenemos muchas cosas malas y eso no la queremos entonces para mí es un placer que me hayan invitado porque creo que de todas las palabras que alguien pueda decir aunque sea una frase le puede quedar que ese sea el empujón que necesita en este momento para continuar así es Tita bueno diste un salto cuántico homilife salto cuántico porque ella es muy nueva apenas tiene dos meses y quizás algunas palabras todavía no las ha escuchado de lenguaje que usamos en homilife nosotros le damos un salto cuántico alguien que en poquitos meses hace sus brincos eso es lo que tú hiciste que nos puedes compartir de ese salto cuántico o sea cómo lo viste arrancando la pandemia no viste la pandemia o si te dio miedo no te dio miedo qué les puedes decir a los centroamericanos ok primero que nada yo pienso que así como todas las personas que están escuchando han tenido un proceso de vida entonces yo siempre les digo a Karol y a Tami que son mis líderes y que son mi empuje diario 24-7 que yo pienso que Dios me estaba preparando hace muchos años para este momento obviamente que yo no lo sabía y también era una respuesta a las oraciones que yo tenía y definitivamente lo que necesitamos es creer en las demás personas y además con el ejemplo dar el empuje que alguien necesita ¿verdad? y eso fue lo que me pasó a mí yo del ver el ejemplo de Tami que es mi patrocinadora realmente yo creo que verla a ella fue lo que me impulsó a mí a decir bueno sí démole y no crea no fue la primera vez que dije que sí y me imagino que muchas personas de aquí también pero ella estuvo ahí constante y esa es una de las cosas que he aprendido hay que ser constante y hay que darle seguimiento a las personas y yo indiferentemente de lo que sea que haga decido yo por mi historia de vida hacerlo bien o sea entrarle con todo y bueno definitivamente las personas que me conocen y mi equipo saben que así fue le entré con todo y dije bueno ahí vamos pero lo vamos a hacer bien porque las cosas hay que hacerlas bien no significa que no vamos a tener tropiezos no significa que no vamos a tener miedo o que va a haber días que no sean tan buenos pero si tenemos el camino este ya o una meta eso yo creo que nos hace o sea si usted tiene una meta sea cual sea porque no todas las metas van a ser iguales si usted tiene una meta a usted no le va a importar lo que esté alrededor porque usted va siguiendo el camino de la meta ok ahí mencionas dos cosas importantes Tita que quiero rescatar para el resto el constante apoyo de su línea de patrocinio mencionó a Tami y a Karol que están 24-7 escuchen eso o sea tiene sus dos líneas arriba en constante disposición a apoyarla clave y dos nos habla de metas saben que importante lo que hablábamos de la mente que sueña las metas y los sueños te ponen en otro canal entonces creo que eso es clave lo que nos acabas de decir Tita ¿cuál es tu herramienta más poderosa? ¿con qué te hiciste Splato Supreme? ¿cuál herramienta usaste? ok si usted me pregunta ¿cuál es mi herramienta? es antes de presentarle el negocio a una persona creer que esa persona lo puede lograr y sobre todo hacerle creer a esa persona que lo puede lograr porque si no es así de nada nos sirve afiliar a alguien de nada nos sirve decirle a alguien que pague los 23 mil y ajá y que sigue o sea nosotros no sirve afiliar a alguien que nada más lo haga por compromiso o lo haga porque le sonó bonito sino que tenemos que hacerlo con todo entonces creo que la clave mía ha sido con mi equipo primero al ejemplo porque si soy muy nueva pero he tratado de aprender todo lo que pueda y aún así sé que me falta muchísimo por supuesto para eso tengo a Caro y a Tami que ella realmente se los digo sinceramente si yo no las hubiera tenido ellas o sea va a ser muy difícil porque aunque leamos y aunque nos informemos no es lo mismo y creer en la persona a la que le presentamos el negocio antes de que esa persona crea porque eso me pasó a mí estoy segura que Tami duró más de un mes creyendo en mí y creyendo que yo podía lograr grandes cosas y yo aún no lo había entendido pero ella sí lo había entendido porque vio el potencial en mí y las ganas de superarme entonces creo que es eso tenemos que ayudarnos empoderarnos creer que lo podemos lograr darle seguimiento a las personas y de verdad les digo con todo mi corazón que esa ha sido mi herramienta estoy hablando del equipo si usted cree en la persona si usted le dice vea usted es capaz usted lo puede lograr y tras de todos los testimonios que he tenido porque sí fue en media pandemia fue como dos semanas antes obviamente que yo no sabía que venía todo esto verdad este y o sea las personas que me he topado en el camino definitivamente esto es como que si Dios lo hiciera verdad o sea a veces no conocía tanto a una persona y lo presentaba y esa persona decía era la oportunidad que yo ocupaba y si yo me hubiera quedado callada si yo no le hubiera dicho vea usted lo puede lograr esa persona ahorita estuviera en una cama en depresión o estuviera de no sé ni cómo la verdad Tita bueno vieras que estás diciendo cosas con mucha sabiduría o sea eso que acabas de mencionar de creer es se llama afecto pigmalión que es creer en los demás aplica una expectativa que ayuda a que el otro tenga más facilidad para un negocio así que es muy sabio lo que estás diciendo me sorprende son conceptos que se utilizan mucho una psicología moderna y lo estás mencionando claramente una pregunta ¿cuántos afiliados has logrado ingresar en primer nivel? 13 13 ok tienes muy buenos números de 13 4 que hacen plata supreme son números muy muy positivos muy sorprendentes y me parece que esa palabra creer ha sido clave así que el resto anoten porque yo conozco gente que a veces firma alguien y está pensando pobrecillo y seguro no la va a hacer o sea desde ahí ya le estás poniendo la falsa expectativa Tita muy agradecido por esta participación tuya este hablas muy fluido dos meses y estás aquí como con toda la la fuerza a felicito y sé que vas para grandes cosas ahí te manda felicidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación y de verdad los cienso a todos de que aunque tengamos un mal día o aunque estemos tal vez no estemos en un momento o pensemos que no estemos en un buen momento realmente las ganas de hacer las cosas con excelencia este es un lema mío hay que hacer las cosas con excelencia como si fueran para Dios siempre tanto en el equipo como en nuestros clientes siempre tenemos que hacer sentir a las personas importantes y yo creo que eso se lo he enseñado a mi equipo así que sea mi equipo o así sean clientes tenemos que hacer sentir las personas importantes porque actualmente ahorita ya hay muchas personas en depresión hay muchas personas que no saben qué hacer y realmente con un simple detalle con una simple palabra este puede cambiarle uno la vida a alguien ok muchísimas gracias Cita por ese mensaje al final muy bien recibido por todos nosotros muchas gracias y bueno ahora vamos a pasar a Laura Maciel es la Plata Suprín de Nicaragua Laura Maciel ¿estás por ahí? mi amiga Laura hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? hola Plata Suprín ¿bien? un aplauso un aplauso ahorita cuéntame ¿cómo estuvo ese Plata Suprín? ¿cuándo lo lograste? ¿cuál fue tú más? hola bueno un poco difícil ¿verdad? no es fácil no es fácil pero lo logramos junto con mi equipo un super equipo que tengo y unos líderes únicos siempre lo voy a decir que siempre están ahí para apoyarme a mí y a mi equipo porque no solamente a mí sino que también a mi equipo ok eso está importante otra que menciona el apoyo escucho este Laura ¿cuál ha sido tu herramienta más importante? ¿cuál es tu manera de trabajar? ok bueno eh vendo mucho mucho producto comparto comparto muchísimo los resultados no solamente en mí sino que en mi esposa en mi familia este han habido muchos resultados positivos lo primero bueno con mi mamá los resultados empezaron con mi mamá por ella fue que yo comencé a creer en los productos y bueno esa es la forma yo vendo muchísimo al menudeo le hago muchísimo no sé por qué pero me resulta mucho y bueno con unos líderes que tengo en mi equipo que ellos son los que me impulsaron ¿verdad? para lograr este Plata Subtune excelente ¿cuántas personas has inscrito en el nivel? bueno me siento un poco un poco rara ¿verdad? porque llevo dos años en Omnilife ahorita en enero he cumplido años y he inscrito a 15 personas pero realmente solo solo funcionan 6 o 7 líneas y eso está 15 solo le funcionan 6 ¿a quién le gustaría eso? porque yo escuché yo escuché que las demás habían inscrito 30 20 18 no sé y me siento rara digo yo dos años y apenas 15 personas pero lo que me resulta más a mí es bueno realmente yo le he metido con todos estos últimos dos meses porque realmente si quería hacer el negocio y realmente como sé que vendo muchísimo entonces yo dije este es el momento voy a aprovechar voy a vender productos voy a hacer todo lo posible por activar a mi equipo y bueno he inscrito hace cuatro meses tengo activado a mi equipo y por fin pudimos lograr verdad este plata supreme y mi equipo que logró el bronce supreme 3 de mi equipo ¿qué hiciste la hora diferente para que en dos años ahora sí se activara el equipo? ¿qué crees tú que hiciste diferente? que no hiciste en dos años bueno bueno yo inicié verdad me inscribí por un motivo un súper motivo que fue el viaje a Dubai verdad eso fue uno de mis motivos para inscribirme con mi esposo mi esposo ya tenía ya tenía mucho tiempo de estar en la empresa de consumir solamente consumir no hacer el negocio y él me dijo de que de que existía esta empresa y que me quería quería que nos inscribiéramos para ir a un viaje verdad al viaje de Dubai porque a él le encanta viajar entonces bueno comenzamos con eso y realmente ese era el primer motivo el principal motivo cuando yo me inscribí en Omnilife el viaje a Dubai bueno un motivo muy muy especial verdad pero este comenzamos a hablar verdad con mi esposo y decidí hace cuatro meses meterle con todo porque bueno mire que era una herramienta viable para generar ingresos y así fue como comenzamos verdad de nuevo a meterle al negocio tan importante lo que está diciendo Laura porque si sus patrocinadores hubieran sido necios la pondrían a hacer lo que ella no quería ella quería ir a Dubai con mi nuevo y después nació lo que es paciente como patrocinador verdad porque a veces queremos que todo el mundo haga lo que yo diga en vez de lo que Jorge siempre me enseñó Jorge me enseñó respeta los sueños de los demás tú sea un facilitador para los sueños de los demás ayúdalos a cumplir sus sueños y ellos van a ir creciendo en otras ganas de hacer otras cosas más entonces me parece que tu línea ascendente te llevó sí así es bueno mi patrocinadora Odaly verdad que me está viendo en este momento ella siempre me dijo siempre me dijo dale haz el negocio vos tenés esa esa cuestión de que hablarle a la gente que le hablas con emoción porque si realmente los productos funcionan entonces yo siempre le hablaba a la gente pero nunca le hablaba de forma de que de que tomas inscribite yo le vendí el producto y bueno ella siempre me me incentivaba siempre me motivaba a hacer el negocio pero realmente este nunca así como que me emocioné de que me emocioné sí por el viaje obviamente verdad pero ella siempre me motivaba a hacer el negocio pero nunca tuve como ese impulso y bueno y vino doña Xiomara y don Pedro también y son que son excelentes líderes verdad y ellos junto con Odalis me han me han motivado a crecer porque me dicen vos tenés esta herramienta y tenés que seguir creciendo no quedarte en un bronce va y bueno comencé a activar a mi equipo y aquí estamos gracias a Dios logramos ese plata suprim bueno Laurita muchas gracias Dios te siga bendiciendo iluminando a tanta gente y gracias por compartir gracias y bueno ahorita pues no están conectados pero sí voy a contar que también hay plata suprimidos en El Salvador con un país cerrado tenemos acá a Francisca Elida Hernández con Elida Raquel Martínez me imagino que es la hija y en febrero subieron José Alberto Hernández Maribel Cortés y Jesús Quijano o sea estamos hablando de cuatro plata suprimidos en El Salvador con país en cuarentena cerrado prácticamente y aparte en Guatemala también tenemos gente que subió nivel tenemos a Jocelyn Cariel y Velázquez plata suprim Kerlin Johanna Valvera oro premier y Manuel Antonio Juárez oro suprim ¿verdad? este bueno ya por cuestiones de tiempo vamos a escoger solo a uno y el resto pues tal vez se puede entrevistar en algún otro de los programas no sé si está Manuel Antonio Juárez Jorge no sé si él se encuentra ahí vamos a ver el nuevo plata suprim Manuel Antonio no, no se encuentra no me sale Manuel Antonio Juárez no me sale y entonces Kerlin vamos a ver Kerlin si Kerlin está por ahí Kerlin Valvera sí la tenemos vamos a poner acá el micrófono para Kerlin Valvera ¿cómo estás mi amiga Kerlin? te escuchamos hola Adrián aquí estás con mucho gusto bienvenida nueva oro premier felicidades así es muchas gracias gracias bueno pues sí cuéntanos cuéntanos ¿a qué me dedicaba antes? ¿a qué me dedicaba antes? bueno siempre creo que he sido una persona que le ha gustado las ventas por decirlo así anteriormente también me dedicaba a ventas de ropa o de algunas otras cositas del hogar entonces cuando me di cuenta de la oportunidad que tenía con OmniLife empecé prácticamente con lo de cosmética ¿verdad? pues me di cuenta que los productos eran muy buenos primeramente los empecé a utilizar yo y ya luego para poder distribuirlos entonces se me fue dando muy bien el menudeo hace un año exactamente que empecé de lleno en el negocio en febrero que fui a Extravaganas me activé realmente como dicen la importancia de asistir a los eventos y de cómo le cambia la vida a uno porque uno a veces no conoce tan a profundidad la empresa y de decir ¿es en serio toda la oportunidad que tengo en las manos? o sea y yo me puse a pensar bueno es mi oportunidad o la tomo o la dejo ¿verdad? entonces cuando regresamos de Extravaganas yo me puse a trabajar para lograr el Plata Supreme yo estaba en Plata Premier en ese entonces y yo dije bueno entonces este es mi mes ¿verdad? gracias a Dios se logró cerramos con puntos ahí sí que contaditos nos costó un poquito el primer mes ya en marzo me di cuenta que tenía la oportunidad de poder subir a Oro Premier y yo dije bueno esta es otra oportunidad que no voy a dejar pasar y lo cerramos gracias a Dios se nos dio también y con ganas de seguir creciendo la verdad que pues solo de ver como tu equipo va creciendo y todo lo que ellos van generando porque no es solo de uno porque aquí la idea es de que todos nos demos cuenta de lo bonito que es estar en esta empresa y todo lo que podemos llegar a hacer no trabajamos solo por conveniencia que porque yo voy a ganar más que porque yo voy a subir porque al final pues es una red entonces aquí sí que todos tenemos que trabajar en conjunto para poder lograrlo y lo que yo les he dicho siempre a mi equipo es pues de que realmente yo voy a trabajar y me voy a concentrar en los que realmente quieren estar en el negocio y los que quieren ir subiendo y los que tienen la oportunidad de poder seguir creciendo porque hay muchas personas que les van a decir que no o que les ponen pretextos de que no y bueno yo les digo si me enfocara en esa situación pues yo creo que en esta cuarentena no hubiera podido avanzar pero sin embargo fue con más ganas que iniciamos ¿verdad? Este mi amiga ¿qué obstáculo interno tuviste que avanzar? tuyo interno ¿qué obstáculo? recuerden que hay dos tipos de obstáculos los externos que es la cuarentena que no pueda salir que el CEDIS tal vez esté cerrado y mande solo por encomienda no sé pero están los internos tuyo interno que tú me dijiste ¿qué obstáculo lo tuve que romper porque no me dejaba? realmente ahí sí que mis pensamientos como les digo para mí extravaganas fue clave para mí extravaganas me cambió la vida y yo dije bueno ya mucho tiempo paralizada mucho tiempo de estar en este nivel no sabía realmente fíjense yo no sabía ni no tenía idea de cómo ir subiendo de rango de cómo era el plan de compensación entonces en ese entonces yo andaba con mi líder y ella me explicó esto y lo otro entonces yo dije estoy estancada no estoy ganando ya tenía tercer nivel y yo no estaba ganando por mi tercer nivel y era algo que yo no sabía entonces yo dije yo no quiero perder todo lo que se está comprando de esta forma también ¿verdad? entonces yo dije o me activo o me activo realmente pensar y ponerme una meta de decir yo lo voy a lograr y trabajar en eso fue clave pensar siempre positivo porque como les dicen las compañeras anteriormente ¿verdad? que van a haber altas y bajas pero ahí sí que la actitud determina nuestra situación actual ok bueno ahí pues mi amiga Kelly muchísimas gracias por tu participación desde Guatemala Dios te siga bendiciando y vas camino a Diamante Premier gracias tóganle la firma felicidades y bueno amigos aquí estamos viendo una muestra de lo que Centroamérica hizo definitivamente yo soy un privilegiado agradecido de estar con ustedes es gente admirable cada uno de sus países hemos roto toda expectativa creo que marzo fue un mes donde se dio más de lo que nos imaginábamos y ahí una vez más descubrimos la solidez de nuestro negocio tenemos que entender que los miedos que la gente tuvo se fueron derrumbando ¿cuáles fueron los miedos? a enfermar lo acabamos de escuchar pero ¿qué pasó? nos dimos cuenta que el producto funciona vimos testimonios como la de Ecuador David Palmiño vimos testimonios hace poco mandamos uno de un señor de Estados Unidos un cliente estaba punto de morir de coronavirus Omnitu guancemí salió adelante y entonces nos damos cuenta que ese miedo lo derrumbamos porque tenemos la herramienta ¿qué otro miedo generó la gente? dinero de que el cheque se cayera de que la gente no me comprara y hoy nos damos cuenta que era un miedo falso era un temor falso porque la gente no deja de tener dinero recuerden que Jorge Vergara nos decía en el 2010 las crisis no existen decía Jorge el dinero no se entró en un estañón y no fue que le prendieron fuego simplemente cambió de manos ¿se acuerdan? cuando Jorge nos decía eso ¿qué pasó a manos? ¿de qué? de los negocios de productos de consumo masivo ¿a dónde se fue el dinero? a los supermercados a las farmacias y a Omnilife y a la cosmética ¿se saben cuánto creció la cosmética el mes pasado? 47% yo lo acabo de leer en un dato que me dio el Scotiabank 47% entonces el miedo al dinero nos dimos cuenta en marzo me decía Rock City Rodríguez Adri me di cuenta en marzo que la gente sí tiene dinero porque estoy vendiendo como nunca lo que pasa es que tuvimos que hacer como aquel librito de quién se llevó mi queso léanlo el ratoncito ¿quién se llevó mi queso? nos movieron el queso y nos dimos cuenta que el queso ahora está en lo digital y empezamos a aprender las redes sociales y nos dimos cuenta que se podía vender y nos impulsó a todos a ver lo que ya era una realidad que la red social era el camino del negocio futuro ya se hizo presente a través del coronavirus se aceleró entonces nos quitamos ese segundo miedo ¿cuál es el otro miedo? a la familia yo sé que muchos de ustedes tuvieron a la familia porque me pasó con empresarios que las familias decían no salga quédese en casa y viene el temor externo que te mete tu familia pero ya lo dijo Jocelyn ¿quién va a llevar la comida a la casa? entonces yo pues también no crean que mi familia no me decía Adrián no vaya ahí no vaya acá no haga esto pero nosotros tenemos que saber que tenemos que empoderarnos ante esas voces recuerden que son las vocesitas que nos decían en Creciendo entonces demostremos en la familia que nosotros tenemos los recursos tenemos los productos para no tener miedo entonces viene el tercero que vamos a vencer y el miedo mental que ese es el que ahorita hablamos de las seis mentes que puedes trabajar yo les quiero compartir todo esto para finalizar Jorge quiero compartirles esto es un sueño que cumplí más uno más yo entendí que tenía que cumplir sueños y entendí que los sueños están siempre sobre todo quiero compartirles este es el sueño que acabamos de recibir el día de hoy mi esposa y yo uno más yo hace 20 años la ve Carlos hace 20 años la ve Carlos y ahí les va y ahí vamos ver y y y y y y y Amigos, hace 20 años, 23 años la ve Carlos. Hace 23 años no tenía plata ni para ayudar a mis papás. Hoy, gracias a Dios, primero a esta empresa, al equipo, a ustedes, a Jorge, todo lo que está ahí detrás de este negocio, hoy estrenamos nuestro segundo BMW. Ya tengo, mi esposa tiene el X3, ahora yo uso el X4 y esto es on my life. Imagínense que el Escuchan Bank me decía que hay empresas que llegan a pedir plata porque están quebradas en estos momentos y nuestra empresa cumple sueños, nuestra empresa está adelante porque entendí algo. ¿Se acuerdan el cuento de los tres cerditos? Hay gente que construyó en paja, gente que construyó en madera y aquí construimos en cemento. Buenas noches, muchas gracias y arriba Centroamérica. Les dejo el micrófono a Jorge Robledo. Gracias, Adrián, muchísimas gracias. Primero que nada, muchísimas felicidades a ti, a Vivi, a todo tu equipo. Cada vez estoy más orgulloso de estar acá, de tener los líderes y amigos que tengo. No me canso de decirlo y lo quiero repetir. Tenemos una región vasta en líderes, en potencial y estoy muy, muy, de verdad, muy orgulloso y muy contento de tener a grandes líderes como tú. Te agradezco muchísimo este entrenamiento. Creo yo que le diste justo en el clavo y sobre todo me llena mucho de orgullo que haya gente nueva, que esté saliendo gente nueva, que estén cambiando de nivel muchas personas en todos los países. Eso me llena, me llena de satisfacción y de verdad te agradezco muchísimo, Adrián, Adrián y Vivi. Por ahí vi que se coló Matthew. No lo pudiste evitar, pero bueno, es admirable de verdad todo esto. Y la gente que está aquí, yo estaba leyendo el chat del grupo. Es de verdad increíble. Entonces, nada, agradecerte, Adrián, agradecer a todo mundo, a todos los conectados y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, amigos. Muchas gracias. Muchas felicidades, Adrián. Que Dios te bendiga. Marisa de González de El Salvador. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No, no, no.